¿Qué tal ese? Hola, buenas noches. ¿Cómo anda? Don Zingale. Muy bien, ¿usted, ingeniero? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Así somos los Jesús. ¿No es cierto? Así es, así es. ¿Sabías que el ingeniero Agudo se llama Sergio Jesús, igual que vos? Ah, ¿sí? Sí. Es casualidad. Pero él encima tiene otro nombre más. Tiene tres nombres y el apellido Agudo. Pero es Sergio Jesús. Ajá. Así que espero que no te hagas pelado vos, como él. Estamos en proceso. Sí. Está bien. Bueno, esperamos un poquito que se unan los otros chicos. Ya le comenté al ingeniero Carrasco la inquietud de ustedes en cuanto a que ponga la fecha y qué sé yo. No sé si lo ha hecho ya. ¿Han visto? Del trabajo práctico. Ya lo vamos a ver. Todavía no, profesor. Todavía no. Está, a ver, a ver, que actualice, a ver. Capaz que dice, aprieto, control F5. Tiene que actualizar. Trabajos prácticos. No, no. No está todavía. Está la teoría nada más. La teoría y el práctico. Pero no está el apartado para entre. Lo que pasa es que anda un poquito complicado el ingeniero. Después de sus vacaciones. De sus mini vacaciones. Ha quedado con inercia de las vacaciones. No, me ha comentado que anda con una serie de problemitas. Así que este. La madre está bastante bien estabilizada ya. Anda con otros problemas ahora. Yo le transmití la inquietud de ustedes. Y él me dijo, ya lo voy a hacer. Esto fue ayer. Y bueno, evidentemente no lo ha hecho. No lo quiero molestar porque, como te digo, está. Con unos problemas personales. Entonces. Es más, yo le había propuesto que me diga el que es lo que hay que hacer y lo hago yo. Pero no, 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 me dice yo, ya lo hago yo. Así que bueno, ahí está. Así que bueno, ya estábamos más o menos, ¿no? Recordando un poquito lo que venimos viendo. Estamos con el asunto este del PID. Que es un tema importante y lindo. Ahora. Ustedes han visto que la teoría es bastante sencilla. Lo básico. Pero después empiezan los problemas, digamos, en la implementación. Así que bueno, en esa etapa estamos. Profe, ahí estamos viendo en la parte de electrónica, bueno, que se tocan mucho la materia de electrónica con control. Este, normalmente se usa mucho de las teorías, parece, de control para la electrónica. Voy al revés, digamos, la electrónica es que nace el control. Y bueno, mira, el tema de las separaciones, pues básicamente es con una finalidad pedagógica, académica, digamos. Porque, este, si vos ves, en la industria, por ejemplo, en la industria, digamos, después de la revolución industrial, a donde todas las actividades manuales, la comienzan a hacer artesanales, la comienzan a hacer máquinas. Y bueno, este, con la invención de la máquina de vapor. Entonces, en las cuestiones industriales, como siempre se necesitaba mover cosas, los mecánicos, eran, los que estaban, los técnicos, eran mecánicos. Pero después, cuando empiezan a aparecer las cuestiones eléctricas y a demostrar que, que es mucho más barato mover las máquinas con motores eléctricos, en vez de hacerlo con motores de combustión interna, se empiezan a meter, por así decir, en la industria, electricistas. Y ahí viene una separación que hasta el día de hoy se mantiene. En la industria vos vas a encontrar un departamento mecánico, a donde obviamente todos son técnicos mecánicos, ingenieros mecánicos, y después otros departamentos eléctricos, que ven las cuestiones de la generación de energía, en el caso que, que generen ahí en el mismo lugar donde están fabricando, o si compran la energía, toda la cuestión de protecciones, la distribución de la energía en la planta y qué sé yo. Entonces vos, en la industria, los técnicos que ibas a encontrar eran mecánicos y eléctricos, o electricistas. En algunos lugares hay un solo departamento electromecánico y hacen, los técnicos hacen de todo ahí. Pero después aparece otra especialidad llamada electrónica. Los automatismos, los primeros automatismos, se los hacía con elementos electromecánicos. Y un poco también para contarles la materia lectiva, esa que dicto yo en quinto año, que se llama sistemas de automatismo industrial, arranca haciendo un poquito de historia con la lógica cableada, que es una lógica que se puede hacer con elementos electromecánicos. Llamados relés, contactores, llaves, pulsadores. Pero de a poquito se ha ido metiendo la electrónica específicamente con los temporizadores. Los temporizadores, como ustedes se darán cuenta, en la misma palabra que me está diciendo, que sirven para contar tiempo. Entonces vos, si por ejemplo, querías encender un motor en secuencia, después de otro motor una determinada cantidad de tiempo, necesitas un contador de tiempo. Entonces se hace arrancar el primero y después de un tiempo, que normalmente es programable, arranca otro motor y qué sé yo. Se pueden hacer temporizadores, de hecho hay temporizadores que son electromecánicos, hay otros que son mecánicos, pero los electrónicos empezaron a meterse en las cuestiones industriales de esa manera, con los temporizadores. Otra cosa que también siempre se necesitó hacer es contar. ¿Y qué sirve para contar? Los contadores. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, vos te podés idear para hacer contadores mecánicos o electromecánicos, son mucho más baratos los contadores electrónicos. Entonces así empiezan los electrónicos a meterse en la industria y la cúspide, digamos, de la introducción de los electrónicos en la industria es con los PLC, que son elementos programables y son aparatos específicamente diseñados para los electricistas, porque es un aparato electrónico programable a donde vos no necesitas conocer en detalle la constitución interna del PLC. Sí, necesitas obviamente invertir un tiempo, esfuerzo, para aprender cómo se los programa a los PLC, pero básicamente están pensados para los electricistas. Pero de todas maneras, con los sensores, distintos tipos de sensores, PLC, qué sé yo, se meten en la industria los electrónicos. Entonces ya tenés mecánicos por un lado, electrónicos por otro lado, los electricistas, perdón, en otro lado, y los electrónicos, que en la industria les llaman instrumentistas, porque se han empezado a meter con el tema de los instrumentos de medición. Por eso se llama instrumentistas y es que ese nombre quedó hasta el día de hoy. Pero resulta que aparecen otros personajes con el avance de la tecnología, porque a esos PLC se los puede conectar entre sí y armar redes. Y a su vez, los PLC pueden conectarse con computadoras y las computadoras comunicarse entre sí y eso comunicarse o entrar a internet y podés manejar toda la producción de forma remota desde algún punto del mundo. Y gracias a las redes de computadoras vos podés saber qué sé yo, cómo está el stock de la materia prima, cuánto tienen que cobrar los operarios en determinada quincena, controlas la asistencia del personal, el funcionamiento y el consumo de tal motor, qué sé yo. Y ahí los que han entrado en el ambiente industrial, que son los últimos que han llegado, son los informáticos, los de sistemas. Entonces voy a tener los mecánicos, los electricistas, los electrónicos y ahora los informáticos. y esas cuestiones, esa separación, digamos, ustedes ven que ha ido teniendo una evolución en el tiempo, hay carreras de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica para los electricistas, ingeniería electrónica, ingeniería en sistemas, pero muchas veces en la calle esas esa separación no existe, o sea, no es tal, sino es tan tajante. En muchos casos, en muchos casos la solución es equipos interdisciplinarios. Para solucionar un problema tiene que participar un ingeniero civil, probablemente, no, probablemente, tiene que participar. Por ejemplo, perdón, un ejemplo nomás, si vos querés instalar una subestación transformadora, ¿tiene que haber un electricista? Sí, tiene que haber, porque es un trabajo eléctrico, ¿no es cierto? ¿Y tiene que haber un ingeniero civil? Sí. ¿Y por qué? Porque hay parte de... Por la infraestructura. Claro, la infraestructura. ¿Y tiene que haber mecánico? Y sí, aunque el electricista también tiene que dominar cuestiones mecánicas como para el dimensionamiento de las torres y qué sé yo, pero es un trabajo mecánico. ¿Y tiene que haber un electrónico? También... Para la sala de control. Para la sala de control, para hacer la automatización. ¿Y un informático? ¿Uno del sistema? Por supuesto, que tiene que haber. Porque... Para la programación. Y no tan solo eso. Comunicación. La comunicación, exactamente. Porque todas las estaciones generadoras, las subestaciones, tienen que comunicarse con el... Con la sala de control a donde se hace el despacho de carga. Y ahí tenés cuestiones de comunicación, tenés cuestiones de adquisición de datos que tiene que ver con la electrónica. Con comunicación, en general, que tiene que ver con la electrónica. Con el tratamiento de los datos. Y ahí ya tienen que ver los... los de sistemas. Bueno, en control ha ido pasando más o menos lo mismo. Al principio, lo que estaban preocupados, y se... eran los mecánicos. Los primeros que se han preocupado. Siempre se ha necesitado control. Y control es una... es una rama de la ingeniería que es horizontal porque abarca tanto a la ingeniería electrónica como a la ingeniería eléctrica, como a la ingeniería mecánica, como a la ingeniería química, la que en menor medida tiene influencia el control en la parte civil. De todas maneras, si tienen instrumentación, porque hay lugares a donde se necesitan, por ejemplo, en los puentes. Se lo monitorea el puente para ver si tiene algún tipo de corrimiento. En los diques, si hay filtraciones. Digamos que en un dique si vos querés, te interesa saber si hay filtraciones. Pero desgraciadamente no se puede hacer nada si hay filtraciones que va a hacer que vaya un robot y soluciones. No sé cómo hacen. Yo sé que los monitorean pero después no sé qué más hacen con esos datos. Pero digamos que ahí sería la intervención de los electrónicos y de los informáticos en las cuestiones civiles. Pero donde sea que hay movimiento tiene que haber control. Y donde sea que hay movimiento tienen que estar los mecánicos. Y donde sea que se use electricidad tienen que estar los electricistas. O sea que en realidad en las aplicaciones reales de la ingeniería medio que se mezcla todo y medio que todos, todas las especialidades de la ingeniería son importantes y tienen su son importantes y hay mucho trabajo para los ingenieros. El país necesita muchos ingenieros. Muchos más de los que se van recibiendo por años. Y bueno y ahora con todos los vaivenes estos políticos económicos y qué sé yo mucha gente joven la idea es irse del país. Ahí hay ejemplos. Yo ayer tuve una reunión del departamento me he estado enterando de que hay un chico que ya tiene una asignada una beca a Alemania muy buen alumno este año él la está cursando a la materia lectiva que 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 dicto yo hoy hemos estado charlando al respecto me ha contado por menores de esa beca también sé de otro alumno otro estudiante que está presente aquí no lo quiero nombrar porque no sé cómo maneja el tema él que también está haciendo trámites para bueno para becas en países del exterior no es cierto en el exterior y eso medio que tiene que ver con que tiene que ver con la situación política o social económica del país si este país fuera florecente estuviera floreciente no fluorescente y los jóvenes no se no se querrían ir pero realmente ustedes ven la realidad que tenemos nosotros inclusive mis hijos ellos también se quieren ir del país y eso para quienes amamos este país es doloroso pero no yo por ejemplo a los chicos míos no les puedo decir no, no, no te vayas del país cuando vos estás viendo de que las posibilidades que se dan aquí a donde hay un montón de injusticias de todo de toda índole este en otro país vos tenés más seguridad jurídica más seguridad económica más seguridad física entonces ¿qué le puedes decir? así que este bueno ¿por qué nos vamos a esto? por el tema de que este el control siempre ha existido digamos o sea siempre el hombre siempre tuvo necesidad de controlar y bueno se lo ha ido implementando de distintas maneras dentro de lo que es la historia de la tecnología la electrónica es relativamente nueva la digamos la rama de la ingeniería que es más vieja es más se llama las ingenierías tradicionales le llaman a la ingeniería mecánica a la civil y a la eléctrica la electrónica es considerada nueva y la de sistema más nueva todavía o sea que este el control está primero lo que pasa es que este se lo va implementando con la tecnología que se va disponiendo y como la electrónica es una una rama relativamente nueva se ha ido incorporando después la electrónica tiene la gran ventaja de que es muy barato todas las cosas que están hechas con semiconductores están hechas con silicio y el silicio está presente en la arena o sea que en la corteza de la tierra hay mucho silicio o sea no es muy caro el proceso de extracción de silicio en cambio otros materiales están debajo de la tierra tenés que hacer una mina tenés que cavar y bueno eso encarece mucho y los materiales de ese tipo como el oro la plata el platino que si yo tienen un montón de características que son muy buenas pero resulta que es caro conseguirlo son escasos o porque nunca se han preguntado ustedes por qué los conductores eléctricos son de cobre que tiene una cierta resistividad y no de oro que tiene mucha menor resistividad es mejor conductor el oro que el cobre pero te imaginas vos si alguien hace cables de oro si aquí se roban el cable de alumbrado público y el cable de los semáforos que son de cobre te imaginas si fueran de oro así que este y por qué vamos a hablar de esto de esto bueno el control en todo está presente el control en los medios de transporte en barcos aviones submarinos este automóviles y los automóviles con distintas este para distintas aplicaciones porque cada cada tipo de automóvil tiene una finalidad pero en todo está presente electrónica mira yo estoy cursando una carrera de posgrado que se llama ingeniería de mantenimiento ya les comenté no está linda el posgrado te lleva mucho tiempo porque tenés que dedicarle tiempo para estudiar qué sé yo tenés que hacer trabajo práctico tenés que rendir etcétera pero uno de los temas que hemos visto es el mantenimiento de clase mundial se llama que medio que ya está terminando mantenimiento 4.0 también le llaman a donde mira las cosas que están haciendo en lo que es mantenimiento la gente que se dedica a la cuestión de automóviles mucho más presente está en la cuestión de la agroindustria las máquinas que son cosechadoras de tractores qué sé yo toda esa máquina que trabajan en el campo los grandes fabricantes como ellos quieren persiguen la excelencia en en sus productos le incorporan a las máquinas un montón de sensores todos son electrónicos obviamente y a los vehículos los controla una computadora ustedes eso ya lo saben no es cierto los vehículos los autos comunes que son de paseo digamos tienen una computadora que es la que gobierna la inyección electrónica la inyección el encendido y un montón de cosas más bueno pero en estos en estos equipos esos sensores que trabajan con una computadora transmiten al satélite o sea en la nube estas empresas tienen los datos del funcionamiento de cada una de las máquinas que tienen supongamos John Deere por suponer uno ¿no es cierto? una marca que vende tractores cosechadoras sembradoras pulverizadores que son un montón de máquinas ellos en la nube tienen todos los datos de las máquinas que ellos han vendido y avisan cuando alguno de los sensores eso marca determinadas situaciones anómalas o cuando llega el tiempo de hacerle un service cambio de aceite o alguna cosa que que los sensores están avisando y bueno eso es el mantenimiento de clase mundial 4.0 que llaman o sea mira ya están metidos también los informáticos los de sistemas porque todo ese manejo de información ellos son los especialistas en eso y vos decís ¿desde cuándo eso? y bueno todo eso es fruto del avance tecnológico vertiginoso que tenemos así que el avión es así ¿no? el avión el avión es en tiempo real claro uno de los equipos que usa la empresa tiene esa tecnología y en tiempo real le va avisando usted lo ve en la web digamos y el otro el europeo por decirlo así le avisa por VHF usa un sistema que se llama ACARS y se comunica por tierra y le va pasando la falla o lo que sea como un mensaje como si fuese un fax el otro se lo ve directamente en la computadora en tiempo real si no el ser humano es maravilloso cuando hace las cosas para bien porque también las hace para mal así que bueno sigamos con nuestro tema el PID este bueno todo esto ha venido de la pregunta de que estaba primero el control o la electrónica y todas las cuestiones estas en algún punto se tocan ustedes han visto en la clase de electrónica hoy estábamos viendo la fuente conmutada y son los conceptos básicos que se dan en control bueno ahí se los aplica en las fuentes lineales también el regulador lineal también es un sistema de control que mide realimenta compara y tiene una acción de control y la explicación de por qué son electrónicos es porque es lo más barato también se puede implementar con otras tecnologías durante mucho tiempo en la industria se usó las cuestiones neumáticas que tienen una serie de ventajas respecto a las cuestiones eléctricas la primera gran ventaja que tiene que a a las cosas a las señales neumáticas no le entra ruido eléctrico el problema que tiene que es más caro vos tenés que tener un compresor todo un circuito mecánico que si tiene alguna pérdida este bueno hay que hay que mantenerlo en cambio lo que es eléctrico los cables también se cortan obviamente pero exigen menos mantenimiento es más barato en definitiva es más barato la electrónica por eso es que se la usa pero este el control está presente en en todo en la generación de energía en el transporte en la distribución así que este bueno eso es entonces continuando con lo que estábamos viendo el PID habíamos quedado de ver este habíamos quedado estábamos viendo la versión de Castaño Giraldo respecto de los controladores PID y ahí habíamos visto un video habíamos empezado a ver un video de la sintonización más allá de que ya la habíamos visto a los métodos de sintonización pero lo repasemos veamos la versión de Castaño Giraldo que a mí me parece que está buena no sé qué opinan ustedes este hay mucha información de los PID en la red ¿no? yo he puesto estos que me han gustado a mí está también la versión de Diego Alfonso Aguilar que también es colombiano digamos que hay bastante información en el aula virtual como para que ustedes parece que los colombianos usan mucho esto profesor es terrible vos no sabés Colombia está muy adelantado muy muy adelantado los mexicanos también los peruanos a mí me gusta mucho este indagar en la red cuando puedo me meto busco distintos temas que a mí me sirven obviamente para la tarea docente y en general de de formación y esos países son terribles en lo que es este subestaciones ahí por ejemplo la última bolilla que estamos viendo con los chicos que están cursando la materia lectiva estamos viendo digitalización de subestaciones es lo último que que hay en cuestiones referidas al tema me he decidido a incorporarlo al tema este porque hasta aquí el tema de los escadas lo veníamos estudiando de manera teórica porque es la única forma que lo podemos hacer no tenemos nosotros un laboratorio con un sistema escala que estén dando como para que hagamos práctica entonces la forma es ver videos cómo lo implementan cuáles son los conceptos básicos y qué sé yo pero digo yo y bueno ya que estábamos y que estoy en la carrera de ingeniería eléctrica pongamos algún tema que sea específicamente para los ingenieros electricistas así que me he decidido por la digitalización de las subestaciones porque básicamente que hace una subestación la subestación consta de un transformador que transforma ya sea elevando o reduciendo los valores de voltaje de las tensiones trifásicas que se están transportando y por supuesto tiene a su alrededor una serie de aparatos cosas elementos que sirven de protección de señalización de conmutación qué sé yo los seccionadores y qué sé yo que eso es algo específicamente del ingeniero electricista pero resulta que tiene que haber alguna forma de automatizar esas cosas o sea que hay que medir y bueno para eso aquí hay que medir las tensiones las corrientes y este y tener una sala de control por así decirlo a donde vos estés visualizando el funcionamiento de esa estación transformadora a su vez tiene que estar conectada con el centro de despacho de carga entonces a lo largo del tiempo esas cosas se las vienen haciendo desde hace mucho tiempo a lo largo del tiempo y con el avance de la tecnología se han ido incorporando cosas quienes las empresas de los países desarrollados que están en la cresta de la ola ¿no es cierto? de todas las cuestiones tecnológicas esas empresas son las que han ido sacando distintas soluciones para esos problemas ¿no es cierto? los fabricantes de PLC por ejemplo que sirven para hacer la automatización en subestaciones en estaciones transformadoras en todos los lugares donde hay algún proceso industrial que se esté llevando a cabo han ido dando soluciones que servían pero hemos llegado a un punto tal en que es necesario que nos pongamos de acuerdo y esa misma historia ha pasado con los componentes electrónicos que se yo con las computadoras que llega un momento que los fabricantes tienen que decir muchachos nos pongamos de acuerdo para que todos trabajemos de la misma manera entonces conforme han ido saliendo estas nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades con los equipos que van saliendo llegó el punto en que más o menos desde el año entre el 2010 y el 2015 se han reunido y han sacado una norma que regula la es para que se pongan de acuerdo todos los fabricantes de equipamiento que participan en las subestaciones y contempla la posibilidad de hacer esas subestaciones completamente digital porque las tensiones y las corrientes que están participando en esa subestación hay que medirlas a la subestación donde está el transformador y los elementos de los seccionadores los elementos de protección etcétera se le llama bahía entonces desde la bahía a la sala de control a la sala de control hay que llevar los datos para que la gente que está operando pueda verlo y sepa qué es lo que está pasando y a su vez también tiene que estar comunicado con con la empresa con el centro de donde se hace el despacho de carga y qué sé yo las subestaciones que todavía no están implementadas completamente trabajan con fibra óptica desde el sensor o sea desde los sensores que están midiendo las tensiones y las corrientes ya ahí con fibra óptica entonces ya al tener todo digital ya son estaciones subestaciones muy modernas a donde toda la cuestión del cableado por ejemplo que antes se hacía con cable de cobre todo eso está cambiando y el traspaso de tecnología de las subestaciones más antiguas a las modernas es lento porque las empresas tienen que invertir mucha plata en comprar ese equipamiento y qué sé yo las ventajas son innumerables va a terminar siendo todo así pero por ahora se está en ese en ese camino así que este el último temita que estamos viendo que va a ser este motivo de un trabajo práctico es el tema de las subestaciones digitales a donde hay un sistema escada en el centro de control si bien es cierto los chicos que están cursando no van a salir especialistas en sistemas escadas de subestaciones transformadoras pero la idea es que sepan qué es lo que está qué es lo que se viene qué es lo que se está usando actualmente esos trabajos son interdisciplinarios porque en las subestaciones siempre tiene que haber ingeniero electricista pero también tiene que haber electrónico y también tiene que haber ingenieros del sistema para que se culmine de la mejor manera o con éxito ese trabajo no lo va a ser solamente un electrónico solamente un informático o solamente un electricista así que este profe si y eso también no tendría un poco de relación con la materia del sistema de potencia totalmente totalmente ustedes el año que viene tienen esa materia que según mi modo de ver lo que es eso lo que es generación la materia de generación son las más importantes que tienen ustedes en la carrera profe es la esencia de la ingeniería eléctrica esas materias sistemas de potencia no sé cómo se llama la que dicta Juan Carlos Gallo el ingeniero Fons Fons dicta el sistema de potencia generación creo que era que claro y después generación la dicta Agudo y Gallo creo que el ingeniero Gallo y Gallo Juan Carlos después máquinas eléctricas electrotecnias son materias importantísimas para la formación de ustedes y bueno como no la electrónica son materias que no te digo que son que no son importantes son porque si participa la electrónica si participa el control en lo que es en la tarea del ingeniero electricista pero lo troncal son esas materias que yo te he dicho máquinas 1 máquinas 2 electrotecnia 1 electrotecnia 2 instrumentos y mediciones eléctricas tecnologías de materiales no te digo que control y electrónica no son importantes si son importantes porque participan y cada día van a participar más a mí me parece que en la formación de ustedes está faltando algo más de cuestiones del sistema eso está faltando así que bueno profe si la especialidad que digamos que engloba todo lo que usted dijo me parece que ingenio en mecatrón puede ser lo que pasa es que la mecatrónica está circunscrita a cuestiones me parece a mí no a cuestiones de robots y esas cosas yo la vez pasada conversando con el ingeniero de escala y a raíz de que este muchacho que tiene la beca a Alemania él tenía también interés de tener una doble titulación de una universidad francesa que da el mismo título que damos nosotros entonces me dice el ingeniero de escala que yo mire la parte de que es de control y de electrónica para ver que nos está faltando como lo dictan ellos que eso es importante también una mirada de que cosas están haciendo en otro lado del mundo hasta inclusive es importante ver que cosas están haciendo en otras regionales de la misma universidad o en otras universidades ya te digo yo miro bastante los peruanos es impresionante las cosas que tienen en cuestiones de de generación de distribución de transporte de energía eléctrica en control los colombianos son tremendos los brasileños los peruanos son muy picantes en la parte de control profe yo estoy haciendo un curso ahora de automatización y tablero en 3D de peruanos si no tienen muchísimas cosas los peruanos son muy buenos son muy muy grosos una parte de control peruano este y este los mexicanos también yo miro mucho todo lo que son de habla hispana los españoles ustedes han visto los videos que pasamos en electrónica este son de españoles una por la cuestión del idioma pero esas cosas son importantes no mirar qué cosas están haciendo en otros lados para copiar algunas cosas este muchacho es este castaño giraldo es colombiano hizo una maestría en control en Brasil por eso ustedes en la introducción de los videos por ejemplo en este van a ver que la parte de la historia tuviera por lo menos un 25% de oxilaciones bueno a la vida saludable que elegís sumale vitamin wave entonces como queremos lo empezamos a ver el principio este qué opinan hablaremos algunas curiosidades y algunas limitaciones de este método posteriormente haremos un ejemplo paso a paso que lo montaremos también en maldad y veremos cómo funciona el sistema con este controlador y por último te mostraré qué podemos hacer para mejorar la sintonía dado que esta sintonía es muy agresiva hola qué tal controlero o controlera te doy la bienvenida a otro video de la página controlautomaticoeducacion.com mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy continuaremos con nuestro curso de control realimentado en la clase del día de hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes en control y es una sintonía clásica conocida como la sintonía de Seeger y Nichols antes que nada si quieres aprender control pues dale click a esta tarjeta que está apareciendo aquí arriba para que veas todo lo que hemos hecho de control hasta la fecha como ya te mencionaba la sintonía de Seeger y Nichols es bastante importante y ha significado un avance importante en el área de control existen dos tipos de sintonía que fueron propuestas por estos autores y en este video vamos a ver el primer método que es enlazo abierto así que veamos cómo es que se hace si lo deseas puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica veamos entonces que Seeger y Nichols el método 1 consiste en una dinámica en lazo abierto antes de comenzar vamos a repasar lo que era el control PID habíamos visto que el control PID era este tipo de controlador que posee tres parcelas una parcela proporcional una integral y una parcela derivativa que las tres se sumaban y se inyectaban al proceso para lograr su control en videos anteriores habíamos obtenido la función de transferencia de un controlador PID donde tenemos su parte proporcional tenemos su tiempo integrador tenemos su tiempo derivativo como lo vemos aquí en el lazo de control clásico si el controlador recibe la señal del error en este caso UDT el error es simplemente la resta entre la referencia y la salida que estoy midiendo con mi sensor entonces la salida de mi controlador UDT pues simplemente lo puedo expresar en función del error donde la ganancia proporcional pues multiplica las tres parcelas o sea multiplica el error multiplica el 1 sobre TI que es la integral del error y multiplica también el tiempo derivativo por la derivada de este error a partir entonces de esta ecuación o bien sea a partir de la función de transferencia nosotros también podríamos expresar nuestro controlador PID en una forma paralela simplemente si multiplicamos la ganancia proporcional por 1 y vamos a tener la ganancia proporcional la ganancia proporcional dividido el tiempo integral me va a dar una ganancia integral y la ganancia proporcional por el tiempo derivativo me va a dar una ganancia derivativa esta función de transferencia del controlador PID de forma paralela va a ser importante cuando lo implementemos en Simulink pues Simulink utiliza esta función de aquí si quieres saber cómo funcionan cada una de las parcelas proporcional, integral y derivativo del controlador PID nosotros ya lo explicamos al detalle el funcionamiento de cada una dale clic a esta tarjeta y entiende cómo trabaja entonces bueno como ya lo dijimos vamos a aprender el método 1 de Sigler y Nikos para la sintonía de controladores PID vemos entonces que como el PID es un controlador tan usado para controlar procesos deben existir formas de cómo podemos parametrizar este controlador se cree que antiguamente cuando Sigler y Nikos crearon estas tablas de sintonía por allá en 1942 Sigler pertenecía al departamento de ventas de la empresa Tyler Instrument entonces como Sigler quería vender más controladores trabajó junto con Nikos que pertenecía al departamento de investigación y entre ambos comenzaron a investigar y a experimentar en diferentes plantas hasta que consiguieron obtener una tabla de sintonía dicha tabla pues se popularizó tanto que hasta en el día de hoy todavía las estamos utilizando para estimar más o menos los parámetros del controlador este tipo de sintonías que propusieron Sigler y Nikos son especialmente útiles cuando el proceso que nosotros queremos controlar nosotros no conocemos el modelo matemático porque dicha sintonía únicamente se basa en la respuesta del sistema ante una determinada entrada entonces ya saben que principalmente esto lo van a usar cuando ustedes no tengan el modelo matemático sin embargo si ustedes tienen el modelo matemático o la función de transferencia perfectamente también pueden usar la sintonía pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que teniendo el modelo hay otras formas más interesantes de sintonizar el controlador el método número uno me dice que la sintonía del controlador se debe realizar en lazo abierto por lo tanto vamos a abrir el lazo entonces abrimos aquí el lazo y simplemente nuestro controlador PID lo vamos a colocar en forma manual esto lo hacemos simplemente para poderle inyectar aquí en la entrada al proceso una señal del tipo escalón especialmente un escalón unitario cuando estimulamos nuestro proceso por un escalón unitario pues en la salida vamos a tener una determinada dinámica dependiendo del proceso que tengamos podemos tener una dinámica integradora una oscilatoria o una sigmoidal o de tipo S si después del estímulo vemos que nuestra dinámica es integradora pues no podremos aplicar el método uno de sigla de rinicos si es oscilatorio tampoco podremos aplicar este método de lazo abierto este método uno únicamente puede ser utilizado para dinámicas del tipo S o tipo sigmoidal y es porque como no conocemos la dinámica del proceso vamos a aproximar esa dinámica que va a ser del tipo S a una función de transferencia de primer orden donde únicamente tenemos dos constantes que es el retardo y la constante de tiempo y tenemos la ganancia entonces como ya sabemos aquí una cosita que me gustaría que quede claro matemáticamente se considera un escalón unitario matemáticamente en la práctica lo que hay que hacer con ese proceso en lazo abierto es meterle un estímulo que no necesariamente tiene que ser la máxima potencia de estímulo ¿qué quiero decir con esto? supongamos que el proceso sea de temperatura y vos para que la planta esa reaccione tenés que excitar una resistencia calefactora entonces y supongamos que la resistencia calefactora sea de 220 voltios monofásicos ¿no es cierto? entonces para que vos obtengas esta respuesta no necesariamente tenés que ponerle los 220 voltios a esa resistencia calefactora porque si supongamos que sea la planta que sea encontrar la temperatura la respuesta de la temperatura de un líquido que está en un en un jarro como les decía yo la vez pasada si vos le pones 220 que sería la máxima potencia que le puede dar la resistencia calefactora ¿qué va a pasar? no se va a estabilizar en un valor de temperatura ¿por qué? porque el agua va a hervir entonces cuando hierve empieza a perder volumen qué sé yo o sea vos tenés que usar una entrada de escalón pero no con la máxima potencia capaz que con el 40% de la potencia entonces la temperatura ahí sí va a tener una respuesta de este tipo y se va a estabilizar en un determinado valor ¿se entiende lo que digo? ¿no? matemáticamente se considera que es un escalón de magnitud 1 y eso es para que se pueda modelizar esto matemáticamente simularlo con el simulador por ejemplo con Simulink o usando la herramienta CISO Tool pero en la práctica no necesariamente tiene que ser ese escalón con la máxima potencia obviamente como dice aquí si la planta tuya que vos no sabemos ¿cómo es la respuesta esta? tiene una respuesta de este tipo el método este no va si tiene este tipo oscilatorio así no va si tiene esta respuesta sí tenemos dos constantes que es el retardo y la constante de tiempo y tenemos la ganancia entonces como ya sabemos que nuestra dinámica la queremos aproximar a un sistema de primer orden pues inicialmente donde se estabiliza el sistema pues será la ganancia de mi sistema con eso entonces yo ya tendría quien es K para determinar quien es L simplemente voy a trazar una línea tangente en el punto de inflexión entonces voy a medir desde el instante inicial donde inyecté el escalón hasta donde la tangente está cortando el eje del tiempo y con eso entonces voy a medir y saber cuál será mi L o mi retardo del sistema y por último la constante de tiempo es simplemente donde dicha línea tangente pues se intersecta con la línea prolongada de la ganancia del sistema entonces simplemente aquí voy a medir la distancia que hay desde el L hasta aquí pues será mi constante de tiempo teniendo entonces los tres parámetros del sistema de primer orden puedo diseñar mis controladores proporcional proporcional integral o proporcional integral y derivativo siguiendo las reglas de sintonía del método 1 de Seeger y Nikos vemos aquí que por ejemplo si queremos un control proporcional únicamente utilizamos esta ecuación de aquí colocamos el tiempo integrador en infinito porque 1 dividido infinito va a ser entonces va a ser esta parte y el tiempo derivativo en 0 si quiero un PI pues utilizo estas dos el tiempo derivativo va en 0 y un PI entonces utilizo las tres ecuaciones sin embargo cuando estamos en este tipo de sintonías del método 1 de Seeger y Nikos también es importante evaluar la razón que existe entre nuestro retardo dividido la constante de tiempo esta razón la vamos a conocer como el factor de incontrolabilidad y dicho factor pues debería estar entre los 0.1 y los 0.3 para yo realmente poder controlar este sistema claro que existen algunos autores que indican que yo podría llegar hasta el 1.4 sin embargo pues en en un factor de incontrolabilidad tan grande pues no tendríamos como garantizar la robustez del sistema ante eventuales errores de modelo que tengamos muy bien una vez entonces conseguimos visualizar cuál es la tabla de Seeger y Nikos en el método 1 tenemos aquí nuestra ecuación del controlador PID vamos a suponer que tenemos este PID vamos a sustituir cada parámetro aquí dentro de la ecuación entonces simplemente digo que Kp es 1.2 de tau sobre L sustituyo tau I sustituyo tau D y resuelvo aquí matemáticamente donde voy a llegar a la ecuación de mi controlador PID si vemos este controlador PID viéndolo desde el mapa del plano complejo conjugado pues dicho controlador como lo vemos aquí en el denominador 1S pues me está aportando un polo en el origen y vemos en el numerador que posee dos ceros iguales que están ubicados en menos 1 sobre L entonces esto sería lo que me aportaría este controlador sintonizado por el método 1 de Seeger y Nikos oye muy importante aquí como estamos viendo el método 1 de Seeger y Nikos si estás interesado en saber el segundo método Seeger y Nikos pues dale click a esta tarjeta y entiende cómo ese método nos servirá para controlar procesos integradores o oscilatorios vamos entonces a mirar algunas informaciones importantes que tenemos sobre este método de sintonía primero fue porque Seeger y Nikos en aquella época proyectaron esta tabla únicamente para controladores analógicos y no para controladores digitales por lo tanto si nosotros tenemos un controlador digital con un periodo de muestreo grande de un TS y estas fórmulas que hemos visto pues no van a generar un declino mayor al 25% y van a tender a la inestabilidad hablo del declino del 25% porque cuando Seeger y Nikos proyectaron esta tabla ellos buscaban conseguir con que la dinámica en lazo cerrado tuviera por lo menos un 25% de oscilaciones entonces como queremos implementar estos controladores a nivel digital pues lo que vamos a hacer es simplemente vamos a aumentar el retardo a un valor igual a la mitad del periodo de muestreo esto es por ejemplo vamos a definir un retardo L' donde vamos a tomar nuestro retardo y simplemente lo vamos a aumentar TS medios con este nuevo retardo entonces simplemente sustituimos este retardo aquí en las tablas sustituimos L por L' y podemos aplicarlo perfectamente entonces para un control digital otra aclaración importante es que este tipo de controlador de Sigrid y Nichols es muy agresivo y sus sintonías pues tienden a dar respuestas bastante oxidatorias una forma de mejorar esas respuestas es simplemente disminuir la ganancia proporcional del controlador por ejemplo disminuirla a la mitad claro que también ustedes podrán disminuirlo mucho más que la mitad dependiendo de la dinámica de su proceso y esto es porque estas sintonías de Sigrid y Nichols ellas no me garantizan la estabilidad del sistema y tampoco me garantizan un tipo de dinámica preestablecida entonces teniendo en cuenta todo lo que hemos visto teniendo en cuenta la tabla de Sigrid y Nichols vamos entonces a entrar en analizar un poco cada una de estas sintonías primero si analizamos la constante proporcional del controlador vamos a ver que es inversamente proporcional a la constante de mi proceso esto quiere decir que si mi proceso tiene una ganancia grande mi controlador por lo tanto tendrá una ganancia pequeña también si miramos el factor de incontrolabilidad también será inversamente proporcional a la ganancia de mi controlador es decir que si este factor de incontrolabilidad pues es muy grande nos va a indicar que va a ser bastante difícil controlar dicho proceso principalmente porque está siendo dominado por el retardo de tiempo también mirando el tiempo integral TI vamos a ver que el tiempo integral está directamente relacionado con el retardo esto nos indica que si nuestro sistema es muy lento por decir tiene un retardo grande entonces nosotros tendremos que colocar un tiempo integral grande pues son directamente proporcional porque entre mayor sea mi tiempo integral esto le está diciendo al controlador que debe esperar mucho más antes de repetir la acción proporcional sobre el proceso de la misma forma si analizamos el tiempo derivativo vamos a ver que el también está directamente relacionado con el retardo de tiempo por lo tanto si mi proceso es muy lento o sea tiene un retardo grande pues también tendré que aumentar el tiempo derivativo de mi proceso cuando Siger y Nichols crearon esta tabla pues ellos mantuvieron una relación entre el tiempo integral y el tiempo derivativo de un cuarto esto quiere decir que el tiempo integral será cuatro veces el tiempo derivativo aquí hemos entonces abordado varias características y analizado el método uno de sintonía de Siger y Nichols que no se ve en ningún otro canal aquí lo hemos detallado específicamente en la descripción de este video pues está el link para mi blog donde está todo escrito todo lo que estamos viendo en este video está todo escrito en detalle junto con el siguiente ejemplo que vamos a implementar y la simulación hay algo que los controleros y controleras inscritos a este canal pues ya conocen si quieres volverte un experto en control o por lo menos quieres dominar bastante estos temas pues quizás lo que hay en esta tarjeta pueda servirte para que mejores tus notas y aumentes tu entendimiento en este mundo del control veamos aquí entonces un ejemplo de la sintonía de Siger y Nichols pues vamos a suponer que tenemos un proceso al cual no le sabemos pues el modelo matemático a este proceso lo vamos a estimular con una entrada del tipo escalón unitario y en la salida pues obtuvimos la siguiente dinámica vemos que es una dinámica que tiene en forma de S por lo tanto podemos aplicar el método de lazo abierto de Siger y Nichols con esto entonces trazamos la línea tangente en el punto de inflexión y a partir de ella podemos ver primero que como ella se estabiliza aquí en 2 pues sabemos que la ganancia del sistema va a ser 2 viendo la línea tangente donde corta el eje del tiempo vemos que ella lo corta por aquí entonces más o menos tendrá un retardo de 2 la línea tangente donde corta la línea de la ganancia pues vemos que llega hasta aquí será un 11 más o menos entonces 11 menos 2 me dará que la constante de tiempo es 9 con eso entonces mi función de transferencia de primer orden con el cual voy a representar ese proceso viene dado por esta ecuación de aquí y si aplicamos el factor de incontrolabilidad donde sabemos que el retardo dividido el tau que es 2 sobre 9 me está dando 0.22 o sea que está dentro de la zona de 0.1 y 0.3 por lo tanto puedo controlar tranquilamente este proceso utilizando las sintonías de Siger y Nichols tenemos entonces el modelo de mi proceso tenemos aquí las tablas vamos entonces a calcular estos tres controladores hagamos un control P PI y un PID primero para el control P aplicando la tabla vamos a tener una ganancia de 2.25 luego para el control PI aplicamos la tabla tenemos una ganancia de 2.025 y un tiempo integral de 6.66 y por último el PID aplicamos las tres ecuaciones de la tabla para obtener estas ecuaciones del PID teniendo los PID vamos a montar el esquema observen acá que si vos usas un controlador P tenés un valor de la constante de proporcionalidad de 2.25 si vos le aumentas el controlador la parcela integral ya a esta ganancia proporcional puede bajar donde de 2.25 baja a 2.025 el hecho de bajar la ganancia proporcional es importante porque cuando vos más subís la ganancia proporcional es verdad que ganás en velocidad que ganás en exactitud etcétera etcétera pero ya hemos mencionado que subir la ganancia proporcional es peligroso porque puede hacerlo entrar al sistema en inestabilidad o sea que si vos metes una parte que sea proporcional a esta perdón una parte que sea integral a esta parte proporcional le podés bajar el valor ¿ve? ahora cuando metes una parte derivativa ya podés bajar la parte integral que antes valía 6,6 y ahora vale 4 si bien es cierto la ganancia proporcional la podés subir a 7 pero ya sin problema de que haya oscilaciones eso pasa podríamos decir como una característica general para que vos compare el P el PI y el PID como característica general siempre siempre la que mandas es la planta o sea que si vos implementas en controlador PID estos pueden ser unos valores iniciales para la sintonía pero sobre esos valores iniciales tenés que seguir que hacer este determinadas cosas para que te quede perfecto digamos esto es para la primera aproximación y veamos cómo es que responde si te interesa ver cómo implementamos una sintonía de Seeger en Icons en una aplicación real pues dale clic a esta tarjeta y mira cómo lo implementamos físicamente ¿quieren que lo veamos? ¿qué hora es? no ya son las 11 y cuarto la clase que viene vamos a ver la implementación esa física que no me acuerdo si la implementa con Arduino o con un microcontrolador este PIC es un microcontrolador hemos terminado entonces de montar aquí nuestro esquema en simulín nuevamente este archivo se los va a dar en el sitio web para que lo descarguen totalmente gratis aquí tenemos entonces el lazo de control p el del p y el del p y d entonces inicialmente pues aquí en el p en el lazo de control p le doy doble clic al controlador voy a digitar la ganancia p que es 2.25 y la integral y la derivativa las pongo en cero en el p vamos a hacer lo mismo coloco la ganancia 2.025 y coloco el tiempo integrador observen cómo implementa la la aproximación de la planta pone acá una función de transferencia de primer orden con los datos del ejemplo y después pone otro bloque de retardo los pone en serie ven acá en esta primera en este primer circuito digamos es para que vos veas en el osciloscopio la respuesta esa del tipo sigmoidal ante una entrada escala